Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el actual monarca de la Fórmula 1, el piloto británico Lewis Hamilton porque Lewis Hamilton ahora va por otro récord de mi favorito de infancia de toda la historia de la Fórmula 1 Michael Schumacher para este fin de semana del Gran Premio Rusia bueno, como sabemos el hambre de este piloto inglés parece que no tiene fin y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, en una temporada en que el automovilista británico Lewis Hamilton ya batió varios récords históricos como por ejemplo ser el competidor con más podios en la historia de la Fórmula 1 ser el piloto con más carreras finalizadas dentro de los puntos de forma consecutiva en Rusia podría llegar uno más y ese sería ni más ni menos que el récord de Michael Schumacher bueno, después de ganar recientemente en el Gran Premio La Toscana el piloto británico Lewis Hamilton consiguió su victoria número 90 en la máxima competición mundial del automovilismo por la que deben ser este fin de semana en el circuito callejero de Xochitl que bueno, va a ser como todos sabemos el único circuito urbano que va a estar presente esta temporada de la Fórmula 1 igualaría el récord que actualmente posee mi favorito de toda la historia como yo ya dije, el que posee Michael Schumacher siendo el competidor con más triunfos en la historia del Gran Circo con un total de 91 victorias bueno, sin lugar a duda la oportunidad le llega a este automovilista británico en uno de los circuitos más propicios para él y obviamente para su equipo si se mira la historia, como sabemos la compañía alemana Mercedes-Benz ganó 8 los 8 grandes premios que se han disputado en Rusia mientras que Lewis Hamilton fue capaz de subir a lo más alto en 4 de las últimas 6 ediciones desde 2014 bueno, si bien Michael Schumacher arrancó con un total de 308 carreras a lo largo de toda su trayectoria deportiva consiguió su última victoria en el Gran Premio China de la temporada 2006 en su carrera número, en su participación número 247 por su parte, si el automovilista inglés consigue ganar este fin de semana en Rusia se igualará los 91 triunfos de este competidor alemán apodado cariñosamente como Chumi o Kaiser en su carrera, en su participación número 260 bueno, aunque este fin de semana el británico Lewis Hamilton podría igualar a Michael Schumacher mi favorito de toda la historia de la Fórmula 1 la verdad es que tampoco debería tener prisa ya que con 8 carreras todavía por delante el de la escudería de la estrella el de la escudería alemana de la estrella no solo tendrá la posibilidad de igualarlo a él sino que tiene grandes probabilidades de conseguir batir este mismo histórico récord y proclamarse como el competidor con más victorias en la historia de la Fórmula 1 y bueno, y una vez más y una vez más les deseo suerte a Hamilton para que por fin sea el primero que iguale el número de récord de victorias a Chumi, mi favorito de toda la historia como yo ya dije de la máxima competición mundial del automovilismo y bueno, así que les deseo suerte a Hamilton para que iguale para este próximo Gran Premio Rusia a mi ídolo y bueno, y antes de cerrar este video quiero responder esta encuesta que dice Karan Driver que dice así ¿crees que Hamilton igualará a Schumacher este fin de semana? yo digo que sí porque yo lo sigo apoyando y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao